El final se acercaría Intenté todo para mejorar Siempre darte todo, darte tu lugar Y tú, mi cuenta te das Dejar de engañarme es todo lo que debo hacer Yo ya no siento nada cuando tú me ves Deja de engañarte, deja de mentir porque Lo nuestro acaba, se termina de una vez Ya no hay nada, nada Se ha quedado ya vacío ese corazón Y el pasado es prohibido y lo olvido No quiero recordar lo que viví contigo Ya no hay nada, nada Se ha quedado ya tan solo ese corazón Y el pasado es prohibido y lo olvido No quiero recordar, quiero sentirme vivo Quiero sentirme vivo Intenté todo para continuar Y tú me dices, dices que te vas Yo ya no sé qué pueda pasar Intenté todo para rescatar Lo bueno, lo bueno se quedó atrás Y a ti, ya no te quiero escuchar Dejar de engañarme es todo lo que debo hacer Yo ya no siento nada cuando tú me ves Deja de engañarte, deja de mentir porque Lo nuestro acaba, se termina Lo nuestro acaba, se termina Lo nuestro acaba, se termina De una vez Ya no hay nada, nada Se ha quedado ya vacío ese corazón Y el pasado es prohibido y lo olvido No quiero recordar lo que viví contigo Ya no hay nada, nada Se ha quedado ya tan solo ese corazón Y el pasado es prohibido y lo olvido No quiero recordar, quiero sentirme vivo Ya no hay nada, nada Se ha quedado ya vacío ese corazón Y el pasado es prohibido y lo olvido No quiero recordar lo que viví contigo Ya no hay nada, nada Se ha quedado ya tan solo ese corazón Y el pasado es prohibido y lo olvido No quiero recordar, quiero sentirme vivo No quiero recordar lo que viví contigo